Buah, este es un tema muy turbio. ¿Estás a favor o en contra de la pena de muerte? Tchan, tchan, tchan. Sí. O sea, sí que estoy a favor, depende de lo que haga, sí. ¿Cien por ciento? Si tú quitas vida, que te quites la vida. Yo tengo mi conflicto interior hacia este tema porque obviamente quien ha matado y quien ha hecho mucho daño merece la muerte. Pero yo no soy quien... Para quitarle la vida. Para quitarle la vida a alguien Ya, pero ¿y por qué él sí? Ya, porque él es una mala persona, pero yo no Ya ¡Es el momento!